Bienvenidos a este tutorial en el cual les voy a explicar el comando sencillo date Bueno, ni tan sencillo porque podemos ver más características que ahorita les voy a mostrar Se va a alargar un poquito porque no simplemente es poner el comando date y ya Date simplemente me sirve para mostrar la fecha y hora del sistema o configurarla Como aquí podemos ver en el manual, aquí me dice lo que les acabo de decir Nos muestra algunas opciones de cómo se maneja Cómo podemos cambiar de hecho la hora, fecha, todo Por ejemplo aquí el formato para cambiarla es mm de month, de mes, d de day Son dos dígitos, hh de hour o horas, m de minutes o minutos, año También aquí vienen incluidos mes, día, hora, minutos, año Ah, me parece que aquí es una abreviación El año lo podemos poner tanto entero como solamente dos caracteres Por ejemplo ahorita es 2013, aquí va nada más 13 o 2013 Y .ss, esto nos va a servir para cambiarlo Ahorita les voy a explicar que es todo este choro Y bueno, vamonos con lo siguiente La descripción aquí en la d-d o doble-date Es para cambiar la fecha Bueno, nos va a servir para hacer algunos cambios de fecha O mostrarnos algunas opciones de fecha Este file, la verdad no los identifico algunos de estos comandos Este de RFC son algunos formatos En los cuales puede venir la fecha Dependiendo del país también Y el UTC, el Coordinate Universal Time Que es la coordinación universal de tiempo Que bueno, ahí también los toma dependiendo del lugar Y el formato que utilice cada país Y bueno, aquí tenemos los formatos Estos formatos son como variables Si ustedes han manejado los lenguajes de programación de C O algunos derivados de C Como es PHP Python o Python Java Un poco de Java Viene esto, ¿no? Esta literal es que podemos ver la fecha Y modificarla como queramos ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pongo %A después de date Me va a mostrar simplemente El día de la semana actual El nombre completo del día de la semana actual Por ejemplo, hoy es sábado Me va a mostrar sábado completamente Bueno, aquí es domingo en inglés Pero nos lo va a traducir a nuestro idioma Y muchas variables más, ¿no? Por ejemplo, el día del mes Que nos lo pongan en lugar de literales Que nos lo pongan en números Que nos haga una concatenación aquí De mes, día y año Pero con el simbolito de las barras ¿Ok? Podemos poner las horas Ya sea en horas militares O en horas Este... Normales De cero a... De uno a doce O de cero horas a veintitrés horas Este... Días del año ¿Ok? Y bueno Muchas, muchas opciones Que aquí podemos ver Aquí yo les voy a mostrar Una personalización Que... Que a mí me gustaría hacer Vamos a salir de aquí De la ayuda Si yo pongo el comando date Me va a aparecer esto, ¿no? Hay un formato ya establecido Aquí en... Por ejemplo, es Debian Pero si ustedes lo ven en Fedora Red Hat Este... Mandriban Ubuntu A lo mejor tienen algún formato diferente Para ser más entendible a la gente Este es un formato Que se utiliza Mucho en Estados Unidos Y bueno Así lo manejan ellos Pero nosotros no Entonces lo podemos cambiar Con esos formatos Ponemos D Eh... Agregamos el símbolo de más Y ponemos por ejemplo Eh... Bueno, un ejemplo sencillo, ¿no? Por ciento a mayúscula Nos tenía que mostrar Sábado Este... El nombre completo, ¿no? Aquí está Sábado Simplemente así Si yo quiero personalizarlo más Que lleve más este... Formatos Y que yo le pueda personalizar Una cadena Lo que debemos hacer Es agregar más Apóstrofe Yo voy a agregar a la final De una vez Con estas dos apóstrofes Significa caracteres Ustedes saben que En algunos lenguajes de programación También se maneja Se maneja también la doble comilla Pero aquí no Pero bueno Era una simplificación En lenguajes de programación Pero aquí se utilizan Eh... Los apóstrofes sencillos Y bueno Lo que vamos a hacer Eh... Bueno, perdón Es la comilla sencilla Aquí lo que vamos a hacer Es personalizarlo Vamos a poner el día Eh... Completo, ¿no? Sábado Eh... Diecisiete Bueno, el día Eh... En número Eh... De Que nos ponga el mes Completo Eh... Por ejemplo Hoy es agosto Del Año, ¿no? Que sería Y 2013 Eh... Eh... Fecha Y la hora, ¿no? Son las Ponemos dos puntos Y ponemos Eh... Eh... Yompe Ok Esto nos dará la hora Este formato Lo vamos a cambiar Por este Entonces Nosotros lo personalizamos Damos enter Y vean la diferencia, ¿no? Aquí yo tengo Sábado Diecisiete De Eh... Aquí me equivoqué Es... No es M Es otro Es B Ok Perdón Aquí es B B de bueno Que es el mes Ok Vamos a borrar todo esto Entonces vamos a poner date Vamos a poner nuestro comando Y aquí vemos, ¿no? Sábado Diecisiete De agosto Del dos mil trece Coma Son las Dos puntos Catorce Veinticinco Con treinta segundos Ok Entonces Es un formato En el cual podemos entenderlo Eh... Este lo podemos programar Eh... Cuando hagamos una ejecución En bash O cuando hagamos una ejecución Este... Con algún lenguaje De programación extra Para saber simplemente La hora La fecha A lo mejor Lo podemos guardar En un archivo Y así trabaja Prácticamente Este comando Eh... Para el cambio de hora Y... Bueno, fecha y hora Lo que tenemos que hacer Es date Eh... Ponemos Este... Simplemente Eh... Por ejemplo El... Como les comentaba El mes Voy a poner febrero El día Eh... Vamos a poner la hora Las quince Con cero dos minutos De mil novecientos ochenta y ocho Eh... Con... Veintiséis segundos Cambiamos la fecha Y... Aquí como vemos Dice jueves Febrero Cuatro Eh... A las quince Cero dos Eh... Con veintiséis segundos Del año Nin novecientos ochenta y ocho Ok Prácticamente Así nos lo va a cambiar Eh... Necesitamos permisos de root Eh... Prácticamente Para hacer esto efectivo Pero Con este ejemplo Les muestro Que así se cambia la fecha Estos dos primeros Son del mes Estos dos son del día Eh... Estos cuatro Bueno Estos dos Son de la Son de la hora Estos siguientes Son de la De los minutos Este es el año Y el punto veintiséis Son los segundos Ok Entonces este es el Formato que Que solicita El comando date Para hacer un cambio De fecha Y hora Ok Espero les sirva Pruébenlo No tiene nada que perder Este... Hagan sus comentarios Denle like A este video Compártanlo Y bueno Nos vemos El próximo video Gracias